¿Cómo empezamos el campeonato? Teníamos otra ilusión de cómo empezar el campeonato. Lamentablemente empezamos con una derrota dolorosa, pero bueno, no queda más remedio que recuperarse, y lo vamos a intentar por todos los medios. La semana arrancó ayer como se arranca una semana después de un golpe duro, no hay ninguna duda, todos sentimos ese resultado. En el día de hoy ya los vi un poco mejor, y los chicos que llegaron de la SU-23 llegaron todos bien, o sea que bueno, tienen posibilidades de estar el fin de semana. Le tenemos mucha confianza a nuestro pelantel, creemos que tenemos muy buenos futbolistas, y bueno, vamos a seguir trabajando. Nuestra meta no era la primera fecha. O sea, parte de la primera fecha son las otras 18 que quedan en esta apertura, más la fase del grupo de libertadores, o sea que le vamos a seguir apuntando a todo, sabiendo que vivimos un momento feo para nosotros. Agradecimiento y orgullo que un jugador de esa calidad me elogie. Agradecimiento y mucho orgullo por lo que hemos hecho en Alianza. Él es un hincha de Alianza que está muy claro, y si a él le gusta, bueno, bienvenido sea. Alberto va a jugar con Grau de titular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!